Hoy gente vais a ver que es lo que ocurre cuando se enfrentan dos bots, dos bots NFC de Fortnite Ya que hoy vamos a hacer la pelea del bot Peter Griffin vs el bot Sargento Winter Mírate el vídeo entero y suscríbete al canal si quieres que te salude en mi próximo vídeo porque empezamos con el vídeo Así que nada gente, dentro vídeo estamos viendo el vídeo de Bike Boss Que este vídeo lo estamos haciendo ya que estamos reaccionando a su vídeo Pero bueno, básicamente nos explica donde está el bot Peter Griffin y donde está el bot Sargento Winter Que bueno, que básicamente lo que va a hacer es llevar el bot de Peter Griffin a donde está el bot de Sargento Winter Y bueno, como estáis viendo en el vídeo está haciendo un dibujo un poco extraño Pero bueno gente, podemos ver que Sargento Winter se encontraba en esta pequeña isla de aquí Pero bueno, lo importante de todo esto gente, no sé por qué sale aquí un interrogante Lo importante de todo esto es que vamos a responder a la pregunta de que ocurre cuando se encuentran dos bots, dos bosses, dos jefes en Fortnite Battle Royale Se van a disparar, los dos jefes nos van a disparar, sinceramente no sé lo que va a ocurrir Pero bueno gente, como estáis viendo por pantalla están jugando una partida privada Ya que hay mucha gente que esto lo tiene disponible, yo también lo tenía disponible hace un par de años Pero no sé por qué Fortnite me lo quitó y solamente me mantuvo el código de creador Ya que si gente, tengo código de creador Pero bueno Dani, esto a nadie lo importa Aunque lo tenéis aquí abajo en los comentarios de este vídeo y en la descripción del vídeo Pero bueno Dani, por favor cállate y explícame lo que está pasando en el vídeo Estamos viendo aquí el bot de Peter Griffin que se encuentra en esta localidad de aquí En Snotty Steves Vale, lo digo en inglés ya que en español no me sale ya que tengo el juego en inglés Pero bueno gente, cuando tú lo matas, básicamente te da la escopeta de Peter Y vamos a enfrentar el bot de Peter Griffin como estáis viendo por pantalla Contra el bot de Sargento Winter Y me está metiendo aquí un spam del bueno, eh Pero bueno gente, un resumen de lo que hace este chaval Es que como solamente hay tres personas en la partida Las tres personas están haciendo que Peter Griffin vaya a buscar al otro bot Y sinceramente no sé qué va a ocurrir Si el bot de Peter Griffin y el bot de Sargento Winter los van a empezar a disparar Ya que es la primera vez que estoy viendo esto Que es lo que ocurre si los dos se van a matar O sea, imaginaos una pelea del bot de Peter Griffin con su escopeta Contra el bot del Sargento Winter Que tiene un fusil de asalto que sinceramente gente, o sea, es mejor que no lo pilléis Ya que es la peor arma que ha puesto Fortnite en mucho tiempo Pero bueno gente, como estáis viendo en el vídeo Lo están persiguiendo Peter Griffin lo está persiguiendo Hasta llegar a esta pequeña isla de aquí Que Fortnite la puso entre comillas de evento navideño Ya que bueno, creo que actualmente no está Hace tres días que no hablo Fortnite Pero es que tampoco me fijé Pero bueno gente, estamos viendo aquí al bot de Peter Griffin Y lo bueno es que se puede teletransportar Estamos viendo que el bot de Peter Griffin Ha matado a uno de sus compañeros Pero bueno gente, el momento se acerca, eh El momento se acerca Y vais a ver gente, vais a flipar Y yo también espero flipar Que es lo que ocurre cuando dos bots de categoría Fortnite De categoría mítica Se enfrentan en Fortnite Se enfrentan en una partida Básicamente se encuentran en una partida Y aquí lo está reviviendo Ya que creo que el bot lo ha llegado a matar Y la gente está llegando el momento De que estos dos bots se encuentren Ah por cierto, déjame aquí abajo en los comentarios de este vídeo Que crees que pasará si los dos se van a pelear Si los dos bots se van a hacer aliados Y van a empezar a matar a estos chavales de aquí Y bueno gente, aquí tenemos a Mr. Winter Que no entiendo por qué lo están empujando Pero bueno gente, de una manera un poco extraña Si gente, se van a encontrar los dos bots míticos Y estoy viendo que el bot de Peter Griffin Está disparando al boss de Mr. Winter Y gente, el boss de Mr. Winter El boss de Sargento Winter Está un poco el loco Ya que creo que está muy perdido Pero bueno gente, de momento va ganando el boss de Peter Griffin Si gente, respondemos a la pregunta Cuando dos NPCs se encuentran Se empiezan a disparar La parte mala es que viene la tormenta Y la tormenta pues también va a hacer estragos Eh, sinceramente estoy flipando No sé qué boss va a ganar No sé por qué al boss de Peter Griffin no le empujan Eh, será porque pesan mucho No entiendo el por qué Pero bueno gente, el boss de Peter Griffin Ha vuelto a matar a este chaval Este chaval ha muerto ya muchas veces Pero bueno gente, como estáis viendo en el vídeo La tormenta se para Estos chavales han tenido mucha suerte Y estáis viendo la pelea entre los dos bosses Entre los dos NPCs de Fortnite Yo sinceramente creo que va a ganar el boss de Peter Griffin Ya que tiene una escopeta Que aunque le saque de 30 en 30 O de 50 en 50 Creo que es una escopeta más chetada Que el fusil este Que, eh, no sé a quién estáis parando Este boss Pero bueno gente Así lo podéis ver en primera persona Así podéis ver la vida de cada uno Y aunque sinceramente Esta pelea va a durar mucho Ya que ya sabéis que cuando los dos recargan Los dos se van recuperando de escudo Y sinceramente esta pelea Eh, va a durar Eh, entre un año Y un año y medio Así que pasamos con el final de la pelea Vale gente Pasamos ya con el final de esta pelea Eh, llevo aquí una hora Esperando a que los dos jefes se maten Y si gente Como estáis viendo por pantalla Entre que la tormenta ha hecho os tragos Y entre que la escopeta de Peter Griffin Está muy chetada El ganador de la pelea de estos dos bosses Ha sido Peter Griffin Con su escopeta mítica Y sinceramente gente Espero que este vídeo os haya gustado Dejadme aquí abajo En los comentarios de este vídeo Otra vez de spam Eh, este mapa gente Yo lo he jugado muchas veces Y la verdad es que está muy guapo Pero por favor Que no me meta este spam Y código en la tienda Erdani7 Pero bueno gente Espero que este vídeo os haya gustado Dejadme aquí abajo En los comentarios de este vídeo Si tú te esperabas Este resultado Y nada gente Nos vemos la semana que viene Con más Fortnite Un saludo Y... Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!